Sed todos bienvenidos a esta primera liga Smash Teams Ultimate, en el que se enfrentarán los 20 mejores equipos del mundo para ver quién se alza con la victoria en esta primera temporada. Antes que nada, quisiera comentar las reglas en las que se disputará dicha liga. Se trata de un enfrentamiento de equipos, por tanto los combates se disputarán en 4 contra 4 y a un solo combate. El fuego amigo no está permitido en este primer torneo. La barra de Smash final se irá llenando con las tortas. No habrá objetos. Todos los combates se disputarán en el gran campo de batalla. Se jugará tanto ida como vuelta. La puntuación irá en base a la cantidad de supervivientes y a la suma de su cantidad de vida. Como previo a los enfrentamientos de la liga, habrá combates internos en cada equipo para decidir quién es el líder que cuente con una ventaja en su vida y quién el lastre que tendrá una desventaja. Cualquier equipo que se pille haciendo trampas será automáticamente descalificado. A continuación, os mostramos la lista de equipos inscritos. ¡Suscríbete! 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 Eso es todo por ahora, pero no cambiéis de canal porque enseguida salen los equipos al campo para la fase de libres.